¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión les estoy trayendo un addon de Jetpacks para su Minecraft Bedrock, Minecraft Pocket Edition. Pues de hecho exactamente ayer salió este complemento y pues se me ocurrió traerlo al canal. Pero primero ya saben, vamos con los saludos. Muy bien chicos, los saludos de este video son para Y por último saludos a Craxo Pérez que la verdad se me hizo muy cool el comentario que me hizo. Pero pues bueno, ahora sí regresemos con el tema del video del día de hoy. Y ahora sí comenzamos con la review de este addon. Muy bien como pueden ver, este complemento añade un Jetpack para nuestro juego. El cual pueden estar viendo ahí. Este Jetpack lo pueden craftear. Para ello necesitaremos de los siguientes materiales. Y colocarlos de la misma manera que los tengo aquí. Para que de esta manera le salga su Jetpack. Y ahora para ponerse el Jetpack, si están en Pocket Edition, tendrán que tener el Jetpack en la mano y dejar presionada la pantalla para que se les equipe solo. Y si están en Windows 10, tendrán que darle clic derecho. Y como ven ya se habrá equipado el Jetpack. Pero este Jetpack para poder volar necesita de gasolina, de combustible. Para ello aquí les dejo el crafteo necesario con el cual pueden crear el combustible. Creo que por cada crafteo te dan 16. Y muy bien, ya cuando tengamos el combustible. Tendremos que ponérnoslo en nuestra mano. Para que de esta manera, como ven, lo activamos y podemos ir volando. De manera que pues cada que ustedes quieran seguir volando, tienen que activar el combustible. Y ya pueden ir de esta manera, yendo a todos los lugares que ustedes quieran. De una manera muy rápida. Y sin tener que estar caminando y que se les acabe su comida. Pero pues bueno gente, si quieren tener este addon en su Minecraft. En este momento les enseñaré a como descargar e instalar este complemento. Muy bien chicos, abajo en la descripción del video les dejaré el link a la página del post original del creador de este addon. Que de hecho este addon fue subido el día de ayer y actualizado el día de hoy. Así que podemos ir bajando. Aquí pueden encontrar toda la información del addon. Y por cierto aquí también están los comandos para que saquen tanto el jetpack como el combustible. Pero bueno, tenemos que seguir bajando. Y aquí en la zona de descargas tendremos que darle clic a jetpack addon. Y como ven se descargará solito. En esta ocasión no hay ningún tipo de acortador. Y como siempre les recuerdo, aquí están las versiones de Minecraft soportadas. Ahora para instalar el addon, si están en Android tendrán que abrir el archivo con la aplicación de Minecraft. Y si están en Windows 10 al igual que yo, tendrán que darle solamente un clic. Y se estará instalando el addon. Ahora en el mundo donde vayan a poner el addon. Primero tienen que ir a las opciones y activar la que dice usar modo de juego experimental. Como ven, yo ya la tengo activa aquí en mi mundo. Pero si ustedes no la tienen activa, al momento de que la activen, se les creará una copia de su mundo. Y en esa copia ya pues tendrán el modo de juego experimental activado. Ya solo quedará ir a packs de recursos. Y activar el pack de el addon. De la misma manera tenemos que ir a packs de comportamientos. Y también activar el complemento. De esta manera ya podrán jugar con el mod instalado en su juego. Y pues bueno gente, eso sería todo por el video del día de hoy. Ya saben, dejen su like y suscríbanse para más videos así. Yo soy Hashito y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.